Mi nombre es Sofía Acosta Sánchez, vengo de la delegación de Tlalpan y pertenezco al grupo del desalojo forzado de Zorro Solidaridad y estamos luchando para recuperar nuestros espacios, que por parte del gobierno, que fue el desalojo, nos dejaron sin casa, violentaron todos nuestros derechos y en este momento esa es la lucha, lograr que el gobierno voltee sus ojos hacia nosotros, para que hagan proyectos de vivienda, justamente para las familias más vulnerables. La mayoría son las mujeres, son las más afectadas, son las protectoras de sus familias, son las mujeres las que trabajan más, son las mujeres las que están saliendo a luchar por vivir dignamente, son las mujeres las que quieren un mejor futuro para sus hijos, son las mujeres las que luchan por salir adelante, son las mujeres las que están luchando por cambiar su estilo vida de vida, son las mujeres las que están luchando por el derecho a una vida digna. Somos atacadas en el sentido de que por ser mujeres no tenemos derecho a nada, que por ser mujeres debemos cerrar la boca, de que por ser mujeres no debemos escuchar, de que por ser mujeres no debemos mirar a nadie, pero no nada más quiero invitar a las mujeres, yo quiero que las mujeres también inviten a sus esposos, que sean parte de nuestra vida, que convivan junto a nosotras, que luchen junto a nosotras, también necesitamos su fuerza y yo creo que unidos, hombres y mujeres, vamos a hacer el cambio.